Arrancamos con la información, sálvese quien pueda, por fin, consejera electoral, desmiente a Lorenzo Yaciro Murayama, quien han estado haciendo giras de trabajo por toda la República. Su Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que esta gente, pues, no dimensiona los delitos electorales que están realizando, también como funcionarios públicos, quienes están utilizando el erario público para difundir su imagen, para difundir mentiras en contra de una reforma electoral en donde, pues, no tienen mano. Porque corresponde al Congreso de la Unión. Pues, arrancamos con toda esta información, porque Lorenzo Córdoba y Yaciro Murayama van para afuera del instituto. Los únicos que se van a quedar sin chamba son ellos, no los funcionarios de más bajo pelo del INE. Pues, arrancamos con toda esta información. Esta consejera se revela y desmienten directamente, sálvese quien pueda. ¿Por qué? Pues, ellos van a quedar ahí en el instituto y también se tendrá que nombrar otro presidente del INE. Arrancamos y miren nada más lo que está sucediendo, pues, también en el Congreso de la Unión, los panistas se ponen a difundir estas mentiras y todavía Santiago Krill hace un reverendo zafarrancho, pues, no permiten a las Fuerzas Armadas hacer los honores a la bandera, supuestamente porque traían equipo bélico. Como si fuera un gran personaje que salva al pueblo mexicano, pues, no los dejan entrar y hacer esta ceremonia, imagínense. Como si fuera la gran actuación. Hay que alabar a Santiago Krill que pone en peligro su vida. Qué gran héroe de la patria poniendo tanto zafarrancho en estas cosas tan insignificantes cuando deberían estar legislando, echando mano dura, pero a las reformas en beneficio del pueblo mexicano, como siempre, haciendo zafarrancho en cosas que a la mayoría del pueblo mexicano no le importa. Porque ahí tiene a los panistas, a los priistas, a los del PRD aplaudiendo. No permitiré la entrada de personal con equipo bélico. Aquí no resalta, porque rompe la Constitución y rompe las leyes del Congreso cuando entregaron todo, los átrapas, y entregaron todo a los extranjeros. Mire nada más. No podía, no puedo, y tampoco lo haré en el futuro, permitir la entrada de personal armado, así sea del ejército, de la Armada, o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego en el salón de sesiones. Pues ahí lo tiene, ¿no? Que sinvergüenza cuando se acaba de revelar en el juicio de Genaro García Luna y cómo los policías panistas del sexenio panista tenían ahí números para dejar de vigilar los aeropuertos, para dejar entrar y salir las sustancias ilegales. Pero no, 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 no toquen, no entren a hacer honores a la bandera al Congreso de la Unión. Mire nada más que poca. Pues mira, los consejeros del INDI, les queda poco tiempo, ya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están saqueando lo que pueden de la institución. ¿A qué costo el pueblo mexicano tiene que soportar ver a estos insignificantes consejeros gastando el erario público, haciendo sesiones en estos grandes salones de hoteles, en donde ya los torcieron porque pidieron la transparencia? Que den cuánto están gastando en estas reuniones, dichosas reuniones, que para hablar de una reforma electoral a través de mentiras, tanto que los panistas ya están señalando que se pone en peligro la propia, los propios municipios, la independencia de los municipios, que tiene que ver una cosa con otra. Pero miren nada más las mentirotas. Los alcaldes de Acción Nacional seguimos defendiendo la autonomía municipal, pero también el derecho a saber que tienen ustedes como ciudadanos. Por eso, esta controversia constitucional nos estará defendiendo contra todos los desplantes que tiene la 4T. ¿Por qué? Porque el municipalismo es importante, porque queremos campañas que ustedes tengan a la mano, donde ustedes puedan saber cuándo hay servicios, cuándo tenemos campañas de vacunación, cuándo hay alguna situación que ponga en riesgo su vida. Pues ahí lo tiene, ¿qué les dijo pura pinche boruca? Porque no se le entiende. Según ella, la independencia de los municipios se pone en peligro con el plan B de Morena. Es una invasión a los gobiernos municipales, de verdad, que se están pasando. El Mario Yergo, este diputado representante de Morena, le pregunta directamente al INEA y a este órgano de transparencia, que tanto se hace bolas y se sesga en contra de Morena, pues que dé la información que el INE no quiere dar, porque ya contestaron, señalando, el INE niega información del costo de reuniones para el informe sobre los impactos del plan B del presidente, donde vemos a Lorenzo y a Ciro Murayama, pues cudearse incluso con Carlos Alarrasqui, este personaje vocero de la oposición. No quieren entregar la información con pura mentira, ¿no? Supuestamente porque, mire lo que dice, con base en el marco normativo, se informa que de lectura a la solicitud de referencia no se desprenden elementos que vinculen la información requerida con el ejercicio de alguna función de los representantes de los partidos políticos. Es decir, no se advierte de qué manera los datos solicitados son necesarios para el desempeño de las atribuciones que por mandato reglamentario tiene conferencia. O sea, prácticamente les está diciendo, no es de su incumbencia. Cuando cualquier mexicano puede pedir la información, no importa si es de Morena, si... Es más, no tenemos ni por qué decir, ni por qué dar santo y seño de por qué queremos la información. La tienen que entregar y punto. Pero ahí tienen a los que les encanta hacerle caso a la Constitución. Pues esta consejera, por fin, Norma de la Cruz, consejera del INE, alza la voz y confirma que el plan B del presidente no pone en riesgo la democracia. Y es que después de tanta mentira, sálvese quien pueda porque el pueblo mexicano estará recordando qué consejero habló con la verdad. Pues mire nada más cómo ella desmiente a estos consejeros. Consejera, ¿cómo ve usted el plan B de la reforma electoral? ¿Es un peligro para la democracia en México? No, no, no. Yo creo que una cosa, nuestra democracia, que si bien es perfectible, se está consolidando, no es tan frágil. No pende de ancilleres como para que cambies algún articulado de algunas leyes y entonces se ponga en riesgo nuestra democracia. Entonces, me parece que esta aseveración es un tanto dramático, me parece que no refiero. Si bien, o sea, yo creo que también como autoridades electorales, el cómo se hizo la reforma y el proceso, no nos toca a nosotros calificarlos. Tendrán ya los magistrados y magistradas, las ministras, los ministros, si llega el momento y se recurre a esas vías legales. Entonces, yo en lo personal considero que no está en riesgo la democracia ni la calidad de la organización de las elecciones, si bien esta eminente reforma con este nuevo articulado en la Ley General de Procedimientos Electorales nos obliga como Consejo General, porque también en esta reforma finalmente, quien toma las decisiones de cómo se va a organizar la estructura que nos permita tener todo el personal capacitado con la experiencia que ya tienen. Entonces, todas esas decisiones, crear los nuevos estatutos para el servicio profesional electoral, el nuevo catálogo de funciones, tenemos como Consejo General que decidir cuáles serán esos órganos. Pues ahí lo tiene, no familia, ya esta consejera, pues sí, señalando que lo que ha dicho Lorenzo Coro de Ciro, lo llama de poner en peligro a la democracia, son aseveraciones fuera de lo real, son excesivas para mentirle a la gente, y que venga del propio Instituto Electoral, digo, esto es un delito, como es una falta administrativa como funcionarios públicos, esto no se quedó aquí, porque lo replicó, lo replicaron en la mañanera, para que todo el pueblo mexicano lo vea y se entere, miren nada más. Cinco líneas de desinformación. A. La democracia no está en riesgo. La consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, aseguró que la democracia en México no está en riesgo con la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil, que si cambias algunos artículos de la ley electoral, quiere decir que se te va a caer. Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. Ahí lo tiene familia. La propia consejera señala que las aseveraciones de poner en peligro a la democracia son excesivas, no son reales, es mentira, y que ellos como consejeros no pueden meterse en el tema porque no les corresponde. Eso es facultad del Congreso de la Unión y que den declaraciones falsas con faltas administrativas en su función. Pues esta es la información que le pareció. Si le gustó, ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.